¿Qué es este individuo? ¿No vas a salir así? Así voy a salir, voy a hablar toda la cosa así Porque estábamos acá Te vas a cagar encima Bueno, sé que nos extrañaban Extrañaban este tipo de videos Anécdotas We are here, bitch Esta anécdota es De el año 2018 Creo que es septiembre Octubre, primavera del 2018 Sí Yo la verdad que tengo los recuerdos un poco borrados Pero este sigo Estábamos por ahí rumbo a México ¿Llegamos? ¿Capá que esto lo estamos grabando de Tancu? ¿Por ahí lo estamos grabando de Tancu? ¿Quién sabe? Por ahí ya llegamos Por ahí cuando vos lo veas El que lo está mirando en este momento Ya llegamos Estábamos en Capilla del Monte Y habíamos tenido un par de conflictos ahí Con la municipalidad Y cosas así como de que acá no se puede dormir En la estación de servicio Como pequeñas cosas que nos estaban molestando Ya Capilla del Monte no era lo que yo había conocido Capilla del Monte iba desde que No sé, tengo 10 años o por ahí Siempre con mi viejo Y íbamos en invierno y no había nadie Y a mí me encantaba como eso De pueblo Sí, me encantaba que sea muy pueblo Y estaba como toda esa onda media jipona Pero no jipona, sino más esotérica De gente que se iba a vivir allá Por el tema de los extraterrestres Y toda la movida esa Pero era como una comunidad media alternativa Era un pueblo bastante tranquilo Como lindo para curtir otra cosa Y cuando nosotros fuimos Peto se encontró con esto que no era lo mismo Yo había ido cuando tenía, no sé, 8 años Pero tipo así una semana La verdad que no me acordaba Nosotros fuimos fuera de temporada Partamos de la base que fuera de temporada Cuando yo iba en esa época Cuando yo tenía 17 En la plaza no había un auto estacionado Cuando llegamos pasaban motos tirando Como allá como en el conurbano monerense O sea, llegaron a acá La plaza toda llena de autos Todos los días era, o sea Había ya un movimiento Entonces ya se convirtió como en medio de una ciudad Mucha gente migró como de Córdoba a Capital Y se fue a Capilla del Monte Hicieron como base ahí Entonces empezó a crecer mucho Era como una pequeña ciudad Claro Y toda esa comunidad O todo ese tipo de gente Que antes iba o vivía en Capilla del Monte Buscando como esa tranquilidad Esa comunidad y esas cosas Se fue al pueblo Más hippie de Córdoba Que es San Marcos Sierra Que seguro lo conocen Por lo menos de nombre Es como que la onda energética Que había en Capilla del Monte Se pasó para San Marcos Sierra No digo que sea mejor Ni peor Pero fue como un choque Le había dicho ya Vamos a Capilla Que yo fui siempre Que se yo Como para que te curte esa onda Y no estaba sucediendo Entonces le dije Bueno, vamos a San Marcos En Capilla del Monte Ya habíamos conocido a Belén Un saludo para Belén Pero no un saludo de los de Un saludo Un abrazo fraternizado Y entonces dijimos Che, ¿qué hacemos? Que se yo Y Belén dice No, yo Iba con unos chicos Que habían hecho dedos Y dice Yo voy para San Marcos Y dijo Yo los llevo a los chicos Que se yo Y si quieren nos vemos allá Y nosotros dijimos Bueno, vamos Vamos Bueno, vamos a San Marcos Nos encontramos Para los que conocen San Marcos tiene una plaza central Muy típica Siempre tenés que Siempre decís Para los que conocen Y empezás a explicar el mapa del lugar Los que conocen Ya lo saben Para los que no conocen Para los que no conocen San Marcos tiene una plaza Típica plaza de pueblo Donde tenés la plaza Como que el pueblo Se basa en la plaza central Unos tipo hostelitos Un lugar para comer Todo así con una onda Lo más pintoresco Es que no hay calle de asfalto Entonces al ser todo como de tierra Está bastante alisado ahora Es como que le da Como un toque así medio Rústico Medio rústico, sí Y bueno Obviamente toda la comunidad Hippie De intercambio de cosas Y toda la movida esa Que vive durante todo el año ahí Que de hecho Conocimos una chica Que nos contó Como era vivir ahí Durante el año Bueno, después le contamos Sí, después ampliaremos Bueno, de la plaza Hace dos cuadras Y pasa el río Que pasa por el pueblo Bueno, nosotros Llegamos ahí Doblamos Y nos pusimos Enfrente del río Había como unos estacionamientos Que en temporada se llenan No había nadie Pusimos la combi de Belén Nuestra combi Y armamos Hasta ese momento No lo habíamos hecho Tipo como un camping En la calle Hasta pusimos luces de colores No sé si era la primera vez Que ella iba a cocinar En la combi Entonces era como tipo Y hay fotos Que en este momento Van a salir Comimos todo ahí Belén tenía a Jean Su perra Y estaba Marte Entonces era como Estábamos todos ahí Eramos nuestra propia Vibration Mínimo comunidad Mínimo comunidad Y como sabíamos Que era el paraíso El paraíso El pueblo hippie Es el pueblo hippie Es el pueblo hippie O sea Que haya Decime si hay algo Más simbólico del hippismo Que una combi volvague Que esto que ves acá Que Belén tiene la misma Caímos con dos combis Yo dije Listo Caímos con dos combis Al pueblo hippie Y nos dan plata Bueno No sé si tanto Porque es un pueblo hippie Yo dije alfombra roja Ahí pasamos Alfombra roja Libertad Libertad para todos Somos libres Así es la vida Porque yo he ido en verano A San Marte de Sierra Y veía gente durmiendo en la plaza Pero no gente Homeless Gente que No yo me voy Que la luna me guía Que voy en pata a todos lados Con las zapatillas acá Pero no A mí me gusta andar en pata Y todos No, él anda en pata Si él es así Y nada Bueno, bueno Durmiendo en la plaza Yo dije Listo Estás en San Marcos Sierra Monstro ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Nos fuimos a dormir 6 de la mañana Ti, 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 ti Bocina de moto Abrimos los ojos así Y escuché vuelta Ti, ti, ti Y dije Pará Miró la hora 6 de la mañana Digo No puede ser No le está tocando la bocina A un auto que está saliendo Y nosotros ya teníamos experiencia Y digo ¿Sabéis que no? No pienso Acá no hay nadie Marta ahí con una media Para que no ladre Escuchamos que Belén Pobre Belén Principiante Debutante en el rubro De que te saquen de todo lado Dice Sí Y le habla un chaval No se puede dormir acá Pero Hortiva, eh Hortiva nivel 10 Justo estábamos enfrente De un camping Obviamente el camping Nos delató Bueno, dice No se puede dormir acá Que se yo Que se cuánto Belén dice Ah, bueno Perdón No sabíamos Reeducada Viste, que se yo No se, no hicimos Los boludos No salimos Se fue el chabón Y salimos Cuando salimos Belén dice Vino un chabón Sí, sí Escuché Pero no salimos Inventé una estrategia Yo dije ¿Sabés qué voy a hacer A partir de ahora? Voy a agarrar Y me voy a dejar Un libro acá Tuqui Y voy a agarrar Y cuando escuche una bocina Tipo 2 o 3 de la mañana Y salgan Voy a agarrar el libro Voy a prender la luz Voy a abrir la puerta Y cuando me digan No se puede dormir acá Les voy a decir ¿Quién está durmiendo? Yo estoy leyendo No estoy durmiendo Al 3 de la mañana ¿Qué te van a decir? A las 3 de la mañana ¿Qué? Ah, no, pero Pero está acá No estoy durmiendo Yo no duermo Tengo insomnio Esto salió Porque justo cuando Estábamos en todo ese momento En Capilla del Monte Había salido Que estaba prohibido Dormir en la calle Una cosa así En vehículos Lanzaron justo Una ordenanza municipal Que no le hicieron Solamente en Capilla Sino que en muchos municipios De que no se podía dormir En vehículos ¿Por qué? Porque ya venían Un grupo de rodanteros Que era de Córdoba Tipo se juntaban Y decían Bueno, che El fin de semana ¿Dónde vamos? Vamos en caravana Capilla del Monte Y clavaban 69 casas rodantes En el medio de la calle Claro, como ahora Tenés la posibilidad De tener paneles solares Un montón de cosas Que antes vos Era como que Tenías que ir a un camping Para estar cómodo Hoy en día Podés tener un baño químico Paneles solares Si tenés una casa rodante Podés estar en la calle Entonces, claro En vez de En vez de Aprovechar esa tendencia Y usar un poco Y usar un poco Una prohibición Una prohibición ahí Y yo ya sé Que hay una prohibición Para dormir en la calle Voy a elegir Ir al camping O me voy a ir A Mendoza Por ejemplo Hasta que Mendoza Ponga la prohibición Y cuando Mendoza Ponga la prohibición ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a ir a Santa Fe Y así Hasta que los pongan Porque tengo ruedas Me puedo mover A donde quiera Perdón, me estoy yendo Por la rama No, pero es un reclamo Hay que hacerlo Hay que hacerlo Bueno, entonces Él ya tenía preparada Toda la situación Entonces, si a la noche Alguien tocaba El protocolo era Él se sentaba ahí En el asiento de conductor Con un libro Con una buena cara de dormido Diciendo ¿Quién está durmiendo? Y los sancionó Y va a salir así ¿Dónde está? ¿No tenemos un libro mamá? La idea era así ¿Volpea? ¿Sí? No se puede dormir acá, muchachos ¿Quién está durmiendo? ¿Hay alguien durmiendo acá? Yo no veo a nadie durmiendo El otro No, pero no pueden pernoctar acá No estoy pernoctando Estoy leyendo un libro ¿Qué? ¿Acaso? Yo no veo gente Durante el día Que está Tiene estacionado el auto Y se quedan arriba del auto O ponen la reposera al lado Bueno Yo no duermo De noche no duermo Soy el primo de Batman Soy el primo de Batman Bueno Volvió tu La cosa es que Belén se vuelve Porque había Dejo listo no viajo más No, no Había un compromiso allá en Capilla Porque ella hace acrobacias Y entonces tenía que hacer una función Entonces se vuelve a Capilla de Monte Nosotros decimos Pará, vamos a quedarnos dos o tres días Estamos en San Marco Vinimos hasta acá Yo dije Ah, ¿no se puede dormir en la calle? Google Busqué un hotel Un hostel Y pusimos la combi Enfrente del hostel Entonces, ¿qué? Me apagó todo Nos vamos a dormir A la noche Era primavera O sea, que el techo No dormíamos Pero el techo levantado Que ahí te redelata Todo bajo Luz es apagada Marta, mordaza Silencio Silencio sepulcral Si alguien viene Golpea a la noche Ya sabés que si alguien te golpea La combi Es un vigilante O a las seis de la mañana Porque es cuando entran a laburar No laburan a las tres de la mañana No hay Ah, vino un policía civil La policía le soba todo Las municipalidades Bueno, entonces El protocolo era Dormir ahí Y entonces ¿Qué iban a pensar? Que estás En el hostel O sea, solamente Si alguien te delataba Era el dueño del hostel Claro Pero bueno Si golpeaban El protocolo era No salir bajo ningún punto de vista Entonces Dormimos ahí La primera noche Dormimos bien Dijimos Oh, queda otra noche Ya que funcionó Echa la ley Echa la trampa Amigo, no podés No podés con un argentino No se puede Al segundo día Marta Vamos al río Pim, pam, pum Y empieza a vomitar Y a toser Horrible Tipo Hacías, ¿te acordás? No, en realidad ya venía Desde los primeros días De Capilla del Norte Ah, verdad Venía tosiendo Desde Capilla del Norte Como que tosía Así como hiciste vos Como era Hacía la noche Y claro Como que vomitaba Pero no vomitaba nada Porque no era Ni como un líquido Como que era Moco Viste, raro Como bilis Pero no era bilis Porque no era como Era rarísimo No sabíamos que era Solo a la noche lo hacía Solo a la noche En la segunda noche Ya dormíamos O sea, con la cabeza De este lado Cerca de la puerta Para poder abrir Porque se largaba a vomitar Entonces, tipo Toda la noche Era tipo De golpe Marta Empezaba Y abriaba Y salía Y salía a vomitar Y volvía a entrar Y así Entonces ya estábamos Más expuestos Cuando salgo en ese revuelo Le digo Yo me encargo Me voy con Marta La llevo cerca acá Y veo Justo donde nosotros Abríamos la puerta Mirabas para el costado Y había una ventanita así De una casa Y había dos personas Sentadas una enfrente de la otra Que cada vez que nosotros Abríamos la puerta Hacían así Y nos miraban Y yo digo Esto Le digo Estos Estos nos van a delatar Estos vigilantes Nos van a delatar Le decía yo Estoy durmiendo Y de golpe Sentía que la camioneta Pero ¿De eso? Te nota Que no me quedé Yo le digo Este string Un auto ¿No mirá que en San Marcos Sierra? O sea Me escape de Capella al Monte por Gu script Si la música fuerte Y llego a San Marcos Sierra Y tengo un auto Sonando al lado de la combi No puede ser Stop Ahí van Las historias Diario de viaje Cuatro de la mañana Las buenas decisiones Nos pusimos a dormir A media cuadra del boliche Alto tema están pasando, eh ¿Y qué te gusta? Vamos ¿Cómo te va? Dale, saca la guitarra y yo pongo el pincullo Vamos, vamos Son las cuatro de la mañana, ¿qué prende la luz? Ahí vengo, eh ¿Dónde vas? ¡Qué chulo! Justo llegamos cuando están pasando Cuarteto, adentro hay cuatro Personas Bueno, la salida fue un fiasco Me cambiaron la música, justo O sea, me maquillé al pedo Me maquillé, estuve dos horas produciéndome Pasó lo que pasó La peto se piró Se piró Se le plantaron todos los pájaros Salían volando Y yo, y ya me desperté Y a nosotros Nos gusta esa música Nos gusta la música La cumbia, qué sé yo No me gusta salir No me gusta dormir muy tarde Pero sí me gusta, tipo Bueno, la cosa es que nos volvemos a la camioneta Dormimos Nos despertamos a la mañana ¿Viste? Como muy relajado El día estaba espectacular Me acuerdo que había un solcito Eso que a la sombra tiene frío Y al sol estás hermoso Así, una primavera hermosa Bueno Vamos a la plaza Estamos en la plaza, ¿sí? Con Marta ahí jugando con ella Viene caminando una de la municipalidad ¿Viste? Tiki, tiki, tiki Y yo dije Te cambió, maestro O sea No estoy en la camioneta No me viste Salir de ahí Ni nada Bueno, clara Viene, se acerca y dice Chicos, ¿ustedes están durmiendo en la camioneta aquella? No Le digo yo Pero son durmiendo ¿Es de ustedes la camioneta? Sí Y dice No se puede dormir acá En la calle Y dice Pero yo dije Que no estoy durmiendo en la camioneta Bueno, bueno Yo les aviso que no se puede dormir en la calle La próxima es una multa Dice Chau Bueno Y yo ahí me puse Me pregunté Digo ¿Cómo se dio cuenta que éramos nosotros? En pleno septiembre Fuera de temporada En San Marcos 7 Con tantas personas Con tantas personas Con tanto transeúnte Bueno Nos cachó Nos cachó Por ahí Leyó con mi karma Buscó en Instagram Y salió Por ahí Por ahí Ve las historias Bueno Yo me recalenté Dije No puede ser El pueblo hippie Yo he venido Loco Te duermen en la plaza ¿Entendés? Cagan atrás de un yuyo No me jodás Porque estoy durmiendo en una camioneta Eso porque el camping Que el camping sea short Me dé un servicio Que a mí me den ganas de ir También que éramos muy rata Y no teníamos plata Pero Boludo Hace algo Usá la creatividad Adaptate al mundo Brother ¿Eh? O sea Para ellos Apareció una pandemia Bueno Nadie trabaja No pero existe el Zoom Nadie trabaja Vale boludo A jornate No Tiene que haber Ay Dios No no Me calenté Pero me calenté Para la mierda Dicho O sea No quiero volver nunca más Tranquilo Volviendo al modo Zen Aniñando los chacras Dijimos Le digo Vamos al Vado López Que es el río Quilpo Es un río hermoso Para el que no lo conoce Es un río hermoso Que tiene el agua Como medio color Medio rojiza Porque no sé Qué componente tiene adentro Y eso hace que sea agua Semitermal Entonces el agua Nunca está muy fría Está ahí Oscila Digo Vamos al Vado López Que es el río Cruzás con el auto Por el Vado Y ahí tenés Como el río de este lado El río del otro lado Hay piletitas Y hay gente como que hace Campamento ahí Estaban Estaba yo, Lennon Y yo, Cono Ahí más o menos Viviendo ahí Uno que nos pidió Papel higiénico Y yo dije No lo vimos mal Papel higiénico Y había una casa rodante Habían un par de autos Que se yo Bueno Dejamos la combi Nos quedamos ahí Pasamos el día re lindo No había señal Estábamos como re Ahí en una Con Marta Con Libertad Nadando en el agua Todo re bueno En un momento Viene un Un Lorenzo Lamas Un Osvaldo Lapor En caballo Pedro Un saludo para Pedro Ya lo dice Ese sí es un saludo Ya saben que cuando es un saludo para Es que Pedro Si estás mirando esto Te mando un saludo Un chabón con una botella vino En la mano Y dice Les hago una pregunta ¿Podría andar un poquito de nafta? Porque me quedé con la moto Tengo que ir a buscar a mi novia Y qué sé yo Yo ahora vuelvo Y se la devuelvo Devuelvo la nafta Y le digo Sí, cómo no Bueno Manguera Bueno Llenamos la botella de vino con nafta Y se va con el chobaca Se va con el caballo Se llevó Empezó a bajar la noche ¿Vos lo viste a Pedro? No ¿Vos lo viste a Pedro? Marta ¿Vos lo viste a Pedro? Bueno Un saludo para Pedro ¿Verdad? ¿Qué ratas? Era Un litro Un litro y medio A mí no me molesta Que no me lo des A mí me molesta Que me digas Que vas a volver a dármelo Y no me lo des ¿Entendés? A mí me molesta Que vos me digas Che, ¿me prestás esto? Y vos Si vos ya sabés Que no me lo vas a volver Me decís Che, ¿me regalás esto? Y yo te lo tomo Yo te lo tomo Sé feliz No me digas Me prestás esto Te lo vuelvo en 10 minutos 10 20 30 Y no vuelve No, no me mientas Decime Che, ¿me lo regalás? Yo te lo regalo Bueno, él dijo que volvía ¿Volvió? No volvió Un saludo para Pedro Un saludito Que andés bien Se hace de noche No teníamos señal Como dijo la Peto O sea que no podíamos saber Ni clima Ni nada Pero se empezó Como todo a nublar un poco Al lado nuestro Se había puesto un Sprinter Un Motorhome Hermoso Gigante Que para ese entonces Me parecía una cosa de Che, todas esas cosas Que se yo Pero nosotros estamos En la comia ¿Entendés? Comiendo mosquitos Se hace gotear ¿Viste? Gotitas chiquitas Estábamos mirando una serie Acá adentro Y la Peto ni bola Y yo me acordé Que hacía 3 años Ese mismo río Río Quilpo Había tenido una crecida Que habían llevado Había arrastrado Una Chevrolet S10 O sea una camioneta Como una F100 Una de carga La encontraron 14 kilómetros abajo O sea la crecida Se llevó a la camioneta Y 14 kilómetros abajo Cuando me acordé de eso Y que mi viejo Siempre me decía Cuando íbamos al río Esto es un dato Esto es educativo A ver Cuando vos vas a Donde hay un río Mirás en la parte En las partes De los costados del río Y siempre vas a ver La resaca Que es como mugre Que se junta A una altura Eso significa Que la última crecida Que hubo Llegó hasta ahí Llegó hasta ahí O sea que de ahí Para abajo Es peligroso No es letal Porque esa crecida Por ahí fue una crecida De las más grandes Pero vos sabés Que de ahí para abajo Ya estás corriendo un riesgo Entonces tenés que dormir Con el ojo abierto Bueno Nosotros estábamos Más abajo De la supuesta crecida Obvio Pero bueno Le decíamos No va a llover ¿Qué va a llover? Bueno La cosa es que Estamos mirando la serie Se largan un par de gotitas Un saludo para Pedro Nunca vino Y entonces Escuchamos que prenden La camioneta atrás Y la gente dice Che, ¿se van? Y yo le digo No, debe ser No quedaba nadie más Que nosotros ahí O sea, nosotros Y esos otros Con las printas Claro, nada más Porque había una carpita Que era la de Lennon Pero Lennon Se había subido una camioneta Con otros que iban en pata Y se habían ido a una fiesta ¿Te acordás? No sé si te acordás Si era de noche No se veía un alma O sea Yo le digo Debe ser que pusieron el aire acondicionado O debe ser que Están cargando las baterías Algo de eso Empezó a llover más Un poquito más Y yo le decía Peto Pero no llovía fuerte No, tranqui Pero mientras estén ellos ahí No va a pasar nada Además O sea No por malos Pero ellos tenían la camioneta Más cerca del río Que nosotros Claro Si se iban Se iban primero Nosotros teníamos unos minutos Para escapar Como cuando va Viste los mineros Que van a la cueva Y llevan el pajarito Cuando el pajarito Deja de cantar Dicen salgamos Porque se murió el pajarito Y después vamos nosotros Es luces Tuck Vemos así como un halo De luz Viste Digo Uy Prendieron las luces Y escuchamos que maniobran Y digo Bueno Por ahí se van a ubicar Más arriba que nosotros Y salen por el camino Y se van a Creo que duramos Tres minutos más Porque se fueron No No Si me acuerdo Yo estaba desesperada Fue así primero Se fueron Le dijimos Tranquilo No pasa nada Vamos a seguir mirando la serie Hicimos así Vamos Cerramos todo Empezamos a voler De noche Ya nueve de la noche Más o menos Empezamos a voler Y ya teníamos Eso de San Marcos Que el chabón Nos estaba persiguiendo Un saludo para ese Pero un saludo No fraternal Para el vigilante De ahí Estamos a andar Y cuando llegamos a San Marcos Ella dice Vos ya fue Durmamos acá Y mañana vemos Ya está No, no, no Bueno Terminamos en Capilla del Monte En Capilla del Monte Terminamos vuelta Pero no en la ciudad Porque ahí ya Nos tenían fichado Sino que terminamos En la estación de servicio Donde sí se podía dormir En la parte de atrás En Resumen En resumen Fue una gran decepción Porque Y esto es algo Que para mí Es una buena enseñanza Para todos los que O sea Como que salís de viaje Vos Conociendo los lugares Cuando vos estás de vacaciones Cuando vos estás En temporada Una cosa es en temporada Y otra cosa es fuera de temporada Una cosa es Lo que vos pensás Que va a pasar Y otra cosa es lo que realmente pasa En esto vamos a coincidir Todos los viajeros Porque puede ser Que a nosotros Nos vaya mal la venta O porque hacemos mal las cosas Y qué sé yo Pero todos vamos a coincidir Que cuando vos Te estableces en un lugar Que por ahí conociste De veraneo Y qué sé yo Y lo viste con unos ojos Después de un tiempo Lo empezás a ver con otros Con los otros ojos Porque no es lo mismo Ah, mirá Holbox La isla de México Es el paraíso Sí Anda a vivir todo el año ahí Bueno, voy y después te cuento Bueno, anda y después contame Anda y después contame Porque para Muchas veces En realidad Pasan esas cosas Ninguno de nosotros Nos preguntamos Por qué por ejemplo Los app Después de recorrer todo el mundo Ahora están volviendo A Buenos Aires Si no saben Qué son los app Pueden googlear ¿Por qué gente Que vivió en el paraíso Durante 25 años Vuelve No vuelve A Argentina Y dice No me voy a establecer En un pueblito allá No, no, no Vuelven a A Ituzengó ¿Me entendés? O sea Esas cosas pasan Entonces Fue genial Como vivir esa experiencia De mitificar eso Que en el verano es como No, vamos todos mochileros Ay, qué libre Hago dedos Somos todos buenos Comparinos Qué sé yo Y después No la gente que vivía ahí Porque la gente que vivía ahí Sí tenía esa onda Y eran buena onda Y todos los que nos cruzamos Que vivían ahí Tenían esa buena onda Bueno, de hecho Nos quedó por contar Nos conocimos una chica Micaela Que nos contó Que ella en temporada fue Ella hacía como cosas así Como medios espirituales Con unos cuencos Viste, meditaciones Y cosas así Entonces dijo Este es mi lugar Yo me quiero quedar acá Claro, fue en verano En verano le fue re bien Porque es como muchos espacios Generados para ese tipo de cosas Y la gente que va Ya sabe con qué se va a encontrar No te va a caer a San Marcos Sierra Alguien que dice Quiero estar en un 5 estrellas Y tomar un champán Van a ir a hacer meditaciones A hacer meditaciones O a participar de alguna Fogata y esas cosas Ella se quedó Consiguió un alquiler barato Y el tema era que Ella podía vivir Durante todo el año Porque vivía mucho de intercambios Por ejemplo No sé Ella hacía una meditación a uno Y ese le daba No sé Hacía truques Claro, truques Porque funcionaba Lo que decía ella Decía El problema que tenía yo Era cómo pagar el alquiler Porque el alquiler Lo tenía que pagar con plata Claro Y no se regulaba O sea, ahí no le puedo dar Dar El pan que me sobró Que me dio gozo Para darle al alquiler Era muy barato Pero claro Entonces Llegaba a un punto Donde estaban como todos Desesperados Porque en el fin de semana largo O en ese fin de semana Cuando venga gente Tenían que tratar De juntar esa plata Que era la diferencia Que les hacía Como para poder vivir diferente Obviamente Que seguramente Este video Lo vea alguien Que vive en San Marco Y diga No, no es así Qué sé yo Hateanos Porque el comentario Nos sube las visualizaciones Y así podemos ser millonarios A costa de tuya Pero A costa de tu odio De tu odio Pero esta es Es una versión Que nosotros Escuchamos Y percibimos así Como siempre De alguien Las verdades Que dice Peto Las verdades Que digo yo Son nuestras verdades No las tuyas Por eso Tranquilízate Ya te lo digo Bueno No me voy a calentar Mota Pero No, no Me hizo acordar Lo de Pará Pará Vos Tienes un demonio adentro Sait de ahí Sait de ahí Me hizo acordar Lo de No me toqué No me toqué Quieres cobrar vos también Bueno Eso fue Un saludo Y me prometí Nunca más volver Así que probablemente Pronto estemos de vuelta Para allá Porque cuando decimos Nunca más voy a volver A ese lado No quiero nunca más Ahí Qué ganas de ir Si les gustan estos videos De anécdotas Suscríbanse al canal Síganos en Instagram Miren los otros videos Si no les gustan Déjenlos reproduciendo Comenten Suscríbanse Compártanlos con otros Y también siempre tienen ideas De que otros videos Les copiarían Claro Pueden poner en comentarios O lugares Por ahí saben que No sé Una vez estuvimos en Miramar Y quieren saber Tipo Cómo fue Cuando estuvimos ahí Y también Siempre tenemos muchas anécdotas Este canal Tiene como Más visualizaciones En las cosas Que son consejos Y de mecánica Y qué sé yo En las que no aparezco yo ¿Pueden creerlo? Yo no Tenemos TikTok Tenemos Instagram Estamos en todos lados Busquen Combi Karma Somos TikTokers Sí, somos TikTokers Pero bueno Nos hicimos virales con un video Eso también va a ser otro video Espero que lo hagamos Porque si no te prometí No, no, no ¿Cómo se dice cuando prometés Algo que no? Y no sé Que sos una falluta No sé No sé ¡Gracias!